El gobierno presentó el Persaltum ante la justicia para que se expida sobre la constitucionalidad de la ley de medios. La fragata Libertad zarpó desde Ghana hacia nuestro país y arribará el 9 de enero al puerto de Mar del Plata. La justicia determinó que los delitos cometidos en el denominado circuito CAMS constituyeron un genocidio y dictó prisión y reclusión perpetua para la mayoría de los 23 acusados en la causa. Diputado se encamina a convertir en ley la iniciativa que endurece las penas para la trata de personas. YPF y la estadounidense Chevron firmaron un acuerdo de exploración en Neuquén con una inversión de 15.000 millones de dólares. El Senado aprobó el pliego con la designación de Cecilia Nahón como nueva embajadora ante los Estados Unidos. La justicia bahiense dictó la prisión preventiva a Estefanía Geith y Jesús Olivera por el secuestro de una mujer en Coronel Suárez. El Ministerio de Turismo, la Cámara del Sector y el Banco Nación financiarán consumos turísticos. Carlos Bianchi fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Boca Juniors.